buenas a todos ok en esta oportunidad les he preparado este vídeo tutorial de cómo construir un cono truncado con tus propias medidas en esta imagen podemos apreciar las características generales de un cono trunco tenemos la altura el radio mayor y el radio menor pero para entenderlo mejor vamos a representarlo en sus dos dimensiones radio mayor radio menor la altura sería esta y ésta llegaría a ser la generatriz pero todavía no conocemos su valor si se dan cuenta aquí tenemos un pequeño sector que tampoco sabemos cuánto mide y lo vamos a nombrar con la letra x ustedes verán qué tan importante es conocer esta medida simplemente porque una vez trazado el cono es la que lo va a cortar convirtiéndolo en un cono truncado bien primeramente vamos a calcular la generatriz usaremos esta fórmula iremos reemplazando los datos entonces anotamos la generatriz es igual a la raíz cuadrada de la altura que sería el 11 al cuadrado más el radio mayor al cuadrado en este caso 6 al cuadrado y resolvemos el valor de la generatriz es 12.5 centímetros en nuestra hoja de tamaño oficio vamos a trazar primero una línea de referencia 2 centímetros voy a marcar en el borde izquierdo y también 2 centímetros en el borde derecho uniendo puntos ok en esta línea voy a marcar 13.7 centímetros esta línea que he trazado es nada más para ubicar este punto y será el punto principal donde va a iniciar todo el dibujo les mencionó también que esto es opcional y no tiene nada que ver con el desarrollo de esta figura bueno la generatriz la voy a marcar en este lado abrimos el compás al radio de la generatriz y trazamos un arco con el transportador los centro en el punto principal y marcamos en 45 grados unimos puntos y aquí también les mencionó que esta línea que he trazado es solamente de referencia para ubicar aquí la base mayor voy a marcar los 6 centímetros que tenemos de la base mayor y con este mismo radio dibujamos una circunferencia para diferenciar vamos a nombrarlos circunferencia 1 y circunferencia 2 esta es la base del cono y esto sería el cuerpo pero no sabemos hasta dónde será este sector circular que por cierto estaríamos buscando una medida en grados esta es la fórmula del sector circular y la vamos a utilizar cuando sepamos los valores de circunferencia 1 y circunferencia 2 para dicho propósito vamos a usar esta otra fórmula la circunferencia es igual a pi por diámetro el valor de pi es 3.14 primero lo vamos a aplicar en la circunferencia 1 que es la base del cono circunferencia 1 es igual a 3.14 por el diámetro nos estamos refiriendo a este diámetro si el radio mide 6 centímetros su diámetro medirá 12 centímetros lo apuntamos y resolvemos la circunferencia 1 mide 37.68 centímetros ahora vamos a reemplazar los valores de la circunferencia 2 circunferencia 2 es igual a 3.14 por en este caso vamos a tomar en cuenta que la generatriz es el radio de la circunferencia 2 entonces su diámetro va a ser dos veces la generatriz anotamos el diámetro de la circunferencia 2 y resolviendo nos da los 78.5 centímetros una vez hallado los valores los vamos a reemplazar en la fórmula y esto quedaría así si despejamos x tenemos 37.68 por 360 entre 78.5 resolviendo esta operación x nos vale 172 punto 8 grados y esta es la medida del sector circular que andábamos buscando 172 punto 8 grados nos dirigimos a nuestro soporte y vamos a marcar la medida del sector circular centramos el transportador en el punto principal y nos fijamos que ambos lados coincidan marcamos los 172 punto 8 grados lo unimos con el punto central bien hasta aquí ya tenemos el trazado de un cono tradicional por así decirlo pero en este caso nosotros necesitamos truncar este cono es decir cortar la parte de su cúspide ahora podemos ver la importancia del sector x que habíamos mencionado en un principio bueno para conseguir el valor de x vamos a realizar semejanza de triángulos en este caso podemos ver que son triángulos rectángulos tenemos un triángulo grande y uno más pequeño entonces vamos a decir que 6 es a 2.5 como 12.5 es a x es una operación básica y tenemos 6 por x es igual a 2.5 por 12.5 despejando x nos da y resolviendo ok el valor de x es igual a 5.2 centímetros este valor de x que acabamos de hallar pasa a ser como una generatriz para la base menor para apreciarlo mejor vamos a marcar esta medida que va a partir desde el punto principal marcamos los 5.2 y con el compás dibujamos el arco de circunferencia para trazar la base menor vamos a partir desde este punto si nos fijamos en nuestros datos tenemos el radio menor que mide 2.5 centímetros marcamos este valor y con el mismo dibujamos una circunferencia tenemos la base mayor el cuerpo y la base menor o si queremos anotar los valores conseguidos tenemos dos generatrices este es el primero el mayor y este el menor el sector circular es este y los radios de ambas bases bueno esto sería todo en cuanto al desarrollo y trazado del cono truncado antes de recortar esta figura vamos a dibujar unas pestañas centro el compás en el punto y abriendo más o menos así trazamos un arco también voy a dibujar otra pestaña aquí abrimos el compás recuerden que estas pestañas pueden tener un ancho de medio centímetro aproximadamente bueno los centro en el punto y dibujo el arco para las pestañas ahora voy a dibujar los pequeños triángulos para mí es mejor hacerlos de esta forma pero si ustedes tienen otra manera de hacer estas pestañas por favor háganmelo saber en los comentarios para tenerlos en cuenta y bueno ahí los dejo con los pasos que faltan que sería el recorte de la figura los dobles y finalmente el armado donde uniremos todas las partes con el pegamento toda esta forma Gracias por ver el video. 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 Gracias.